Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. La mañana de este lunes 7 de mayo, en el atrio principal de la Plaza Cuatro Caminos, se llenó de sabor con la presencia de Ángela Aranda, la joven que representó a la comarca lagunera en el Reality MasterChef México en 2017. El evento Cocinando con el Corazón estuvo organizado por el Siglo de Torreón y Simaco, en donde los asistentes, en su mayoría mujeres, pudieron aprender de Ángela a preparar tartas de frutas, postre que preparó por primera vez durante su estadía en MasterChef. Unas tartitas rellenas de diferentes cositas. Díganme a todos los que se están en el que necesitan la fruta, ¿por qué? Gracias. Por más de una hora, la joven chef explicó a través de una manera dulce cómo consentir a la familia y contestó las dudas de los presentes. Una o dos veces, depende de cómo estén, porque suele quedar en muchos rumos con el azúcar blanco. Gracias. Agradecemos la presencia de la experiencia de la ANTA de la Barça de la Cielo, participantes del Salvador de los Mías. Muchísimas gracias Aún un nuevo Vuestra gananmina Y un nuevo recorrido Gracias por ver